Esta es la marca Atlander, miren, Atlander Brand Tenemos llantas Atlanders, Atlanders disponibles Las tenemos en especial todas estas llantas, miren Acá se vienen, se instalan, esta es la maquina que las desmontamos Y luego las balanceamos Y ya después se alistan para irse a la camioneta que en este caso esta Acá se pusieron las llantas Atlanders, miren que bonita llanta Que bonita, esperamos que las torquen los muchachos para que queden seguras en su carro Miren, que bonito dibujo tienen, es de la marca Atlander Ahorita se van a ir a rodar en los freeways de aquí de California Son llantas Atlanders, las tenemos en especial Las tenemos en especial Y acá se van ya con el cliente contento, gracias Nos vemos, están baratas las tienen Que bonita llanta, es la Atlander Miren, que bonito digo, miren como se miran bien las llantas Dale, que le va bien jefe Y ya se van ahí las llantas, llantas Atlanders Venganse, tenemos muchas llantas Gracias, gracias 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 Gracias, gracias